La variante Omicron sigue libre entre nosotros. Ya son 71 los casos confirmados de la variante, en tanto el gobierno recortó el presupuesto de compras de pruebas PCR que son ofrecidas gratuitamente a la ciudadanía. No, 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 acá no hay ninguna suspensión de pruebas COVID, de hecho hay dos tipos de pruebas COVID. Según la información publicada por el diario El Comercio, el gobierno de Martín Vizcarra invertía en promedio 12 millones de soles en pruebas, mientras que en la gestión de Francisco Sagasti, más de 20 millones de soles. Y el actual gobierno de Pedro Castillo, solo 5 millones 200 mil soles, para la compra de pruebas PCR que son para todos los peruanos. Conversamos con Óscar Ugarte, quien encabezó la cartera de salud durante el gobierno de Francisco Sagasti. Es un grave error recortar presupuesto en salud para cosas tan elementales, como es la compra de insumos para análisis, sobre todo cuando hay el riesgo de que se venga una tercera ola, y más aún con la Omicron, que sabemos que es de muy veloz transmisión. Estas cifras se encuentran en el sistema electrónico de contrataciones del Estado y en Perú Compras, que hoy goza de un presupuesto que dejó la gestión anterior, y lo que preocupa a Óscar Ugarte es que han sido recortadas para el año entrante. Nosotros inyectamos recursos al sector salud y el sector salud está terminando con un presupuesto de 33 mil millones, pero el presupuesto que se está aprobando para el año 2022 es de 22 mil millones, o sea, 11 mil millones menos. Y eso se va a traducir en menor contratación de personal, menores compras de medicamentos, insumos para pruebas diagnósticas, etc. Y ese es un problema muy serio. En el caso de las pruebas moleculares, obviamente la cantidad de pruebas moleculares es limitada, si hablamos de los 34 millones de personas, pero cuando es necesaria, por alguna razón o porque presentan algún tipo de síntoma, el Estado sí tiene pruebas para poder adquirir y resolver. Otro detalle preocupante es la reducción de un 52% de las pruebas COVID que se les realiza al personal médico. En noviembre del 2020 se realizaron 11 mil 846 pruebas a médicos. Un año después, en noviembre de 2021, tan solo 5 mil 643. Además de los constantes anuncios de un eventual nuevo colapso del sistema de salud. La pregunta es, ¿tenemos capacidad para poder controlar y atender desde nuestro sistema sanitario a toda la población peruana en una tercera ola? Y la respuesta es, esto no sobrepasaría. No, yo creo que eso es entregar las armas antes de haber hecho la pelea. Justamente, lo primero que hay que hacer es la labor de prevención, evitar que la gente se contagie. En segundo lugar, hay que hacer la detección a tiempo, para eso se necesita hacer pruebas, y para eso hay que comprar en cantidad suficiente. Para Ugarte, las pruebas PCR van de la mano con la campaña de vacunación que dejaron encaminado, y que la responsabilidad social es importante para prevenir mayores contagios. De otro lado, nuestras autoridades deben cumplir con priorizar la salud de la población en momentos tan críticos como el que vivimos, luego de 21 meses de la llegada de la pandemia al Perú. ¿Cuál es el problema?